La ciudadanía navarra podrá donar económicamente la cantidad que desee en forma de bonos al pasar por caja de varias cadenas de supermercados. La gran recogida de alimentos de la primavera 2024 del Banco de Alimentos de Navarra llega a los supermercados de la comunidad foral con una de las campañas solidarias más importantes de los últimos años. El mayor acto solidario que organiza la Fundación durante el primer semestre del año tendrá lugar los próximos días 24 y 25 de mayo. En lo que se refiere en poblaciones de la zona media, en Olite tendrá lugar los días 22 y 23 de mayo en los establecimientos habituales. Por su parte, en Tafalla serán los días 24 y 25 de mayo en horario de 9 de la mañana a 9 de la noche. Todas las donaciones irán destinadas a suplir las necesidades alimenticias de las personas desfavorecidas, alrededor de 25.500 personas en nuestra tierra. La Fundación Banco de Alimentos de Navarra anima a cualquier persona residente de la comunidad foral a sumarse como voluntario o voluntaria. Quienes estén interesados en participar todavía pueden inscribirse en www.bancoalimentosnavarra.org o bien llamando por teléfono a la Fundación Banco de Alimentos de Navarra al 948-303-816.